Amor y odio. Yo siempre he dicho que me parece una tibieza. Y la gente más bien aquí en nuestro país suele decir que tibieza es no tomar partido. Para mí tibieza es justamente quererse evitar el trabajo de analizar, de evaluar, de juzgar, sopesar lo bueno y lo malo y tomar una conclusión. Muy fácil es tirarte para un lado o tirarte para lo otro y decir yo lo amo. No hay nada que criticarle. Y por otro lado ver esos tuits de la gente de izquierda que tiene el doble rasero, no critica a Pedro Castillo. Lo de Sir Ibasan, por ejemplo, es un tema que uno se tendría que reír para no llorar. Porque le recuerdan un tuit respecto de Fidel Castro y luego le recuerdan un tuit de Alberto Fujimori. El doble rasero en su máxima expresión es decir, la democracia, como para algunos, desde el lado de la derecha, era completamente prescindible en la época de Fujimori y para Pedro Castillo y Cuba es una cojudez democrático, como decía el amigo Bermejo. El doble rasero en su máxima expresión. Entonces, lo que creo que vale la pena hacer y hacer el esfuerzo, porque si no serías verdaderamente un tibio, es evaluar, juzgar, poner en su verdadera dimensión y sacar su propia conclusión. Alberto Fujimori logró cosas buenas para el Perú, por supuesto. Nadie lo puede dudar. Es más, se han hecho tan pocas reformas de fondo como las que hizo Fujimori en su momento, nadie ha continuado con las reformas de segunda generación, que algunas cosas buenas que vimos en la economía son el legado directo de las reformas que hizo Alberto Fujimori en los noventas. Nadie más ha querido tocar reformas fundamentales. Por eso, el amigo Carlos Cabanías se pregunta con mucha razón en el diario Perú 21, dice, la repregunta entonces se cae de madura. ¿Es posible hacer reformas estructurales en democracia? Una pregunta válida aquí y en la Argentina de mi ley. Lo cito. Hacer tortillas sin romper huevos es el verdadero reto democrático. Desgraciadamente aquí en nuestro país, comentario mío, hemos pasado de un extremo a otro. Es decir, las reformas se hicieron alejado de la democracia y en democracia no hemos hecho ninguna reforma importante de la cual podamos estar cosechando. Cito a Carlos Cabanías, porque luego de Fujimori ningún gobernante ha hecho reformas de fondo, de esas que nos hacen tanta falta en salud y educación, por ejemplo. Ningún presidente ha asumido el costo político de hacer reformas en democracia y esa es la verdadera tragedia post-Fujimori. Y seguimos en esas. Ya lo de el actual gobierno y el actual Congreso es penoso. Nadie se toca, se miran de reojo y finalmente el dame que te doy. Intereses por aquí, temas prebendarios por allá y de reformas absolutamente nada de cara a lo que va a ser el 2026. Ahora, decía, dentro de lo bueno, la reforma económica, la lucha contra el terrorismo, la paz con Ecuador. ¿No había otra manera de hacer esas reformas que no fuese cerrando el Congreso de la República? Desde ese punto de vista, Ricardo, en un artículo muy interesante de Uceda, el chino de retrospectiva, menciona lo siguiente. Fujimori, y lo dice categóricamente, no lo pone en condicional ni siquiera en pregunta, dice, Fujimori podía haber llevado a cabo la mayor parte de sus reformas sin cerrar el Congreso, pero con mayor tiempo y dificultades. ¿Hubiese sido mejor? ¿Un poco más de tiempo y dificultades, pero sin romper la democracia? A mí me queda claro que hubiese sido mejor. Por entonces, cito a Uceda nuevamente, su inescrupuloso asesor, Vladimir Montesinos, controlaba las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, a los que organizó para ser pilares del régimen. Y es un tema que me parece que recién ha salido a la luz en los últimos dos días. Me imagino que con la, no sé si sorpresa, o finalmente, con la noticia en desarrollo, la muerte de Alberto Fujimori, mucha gente en sus comentarios dejaba de lado a Vladimiro Montesinos. Y claro, cuando tocas a Vladimiro Montesinos, tú tienes dos opciones respecto a Alberto Fujimori. Una, que era la postura del finado Paco Ibartua, que mencionaba que, para él, ese tema de que, por un lado, actuaba Montesinos haciendo las cosas malas y Fujimori no sabía, era una mentira. Lo manejaba Fujimori. Y por el otro lado, que, finalmente, eso, que Montesinos hacía todo lo malo y Fujimori no se enteraba. Si hacemos esas dos posiciones, en la primera, ok, perdón, en la segunda, la cual dice que toda la culpa era de Vladimiro Montesinos, también le achaca una responsabilidad a Alberto Fujimori, porque, claramente, un presidente, que, como muchos dicen ahora, era notable, perspicaz, corajudo, valiente, no se le habría pasado una tortuga tan grande como no darse cuenta que el asesor Vladimiro Montesinos hacía y deshacía. Así que, es una locura. Entonces, tienes que poner las cosas en su justa medida. Hizo algunas cosas buenas. Para hacer muchas cosas buenas, hizo cosas malas. Y no puedes tú, ¿no?, finalmente dejar de lado y decir, bueno, las cosas buenas borran las malas. O del otro lado también, las cosas malas borran las cosas buenas. No hizo nada bueno. Y las pelotudeces que ha escrito, ¿no?, una cantidad de gente hoy en diversas redes sociales. Pero es importante, creo yo, es un libro de Murakami, que cita Ricardo Uceda. El análisis se quiere más profundo. Era un analista político japonés que estuvo durante el gobierno de Perú, aquí en la Embajada de Japón. Entonces, ese legado, ¿ok?, también la vinculación y la corrupción respecto de las instituciones del Estado. Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría, sobre todo el Ejército. Y eso es innegable, eso no se puede dejar de lado porque eso lo estamos sufriendo también el día de hoy.